Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y fazendo gostosinho, que el jeito, va'y fazendo gostosinho Si tú me buscas, yo siempre estoy en medio de la rumba En una nota que nadie la tumba Cuidado, yo sé que eso te gusta Cuidado, así que si me buscas Siempre estoy en medio de la rumba En una nota que nadie la tumba Cuidado, yo sé que eso te gusta Cuidado, perdite a solter It's a party going, it's a party going They kill me in, it's a party going Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y fazendo gostosinho, que el jeito Va'y fazendo gostosinho, daquele jeito I'm feeling invincible Por mí que tú sigas hasta mañana La ropa mojada, sudor en la cara Por mí que tú sigas hasta mañana Por si me buscas, yo siempre estoy en medio de la rumba En una nota que nadie la tumba Cuidado, yo sé que eso te gusta Cuidado, así que si me buscas Cuidado, siempre estoy en medio de la rumba En una nota que nadie la tumba Cuidado, yo sé que eso te gusta Cuidado, perdite a solter Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y descendo, va'y descendo, va'y descendo hasta el chão Va'y fazendo gostosinho, daquele jeitón Va'y fazendo gostosinho, daquele jeitón No, no, no.